Este primer convenio que se suscribió permitió articular esfuerzos a nivel de pregrado, a nivel tecnólogo y a nivel de profesional universitario. El que estamos firmando hoy va a permitir traer a Ciénaga y a las sedes en las que opera Infotep en el departamento la oferta de posgrado de la universidad, que sin duda van a permitir cualificar a los profesionales del territorio. Programas adscritos al Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de Unimagdalena seguirán ofertándose en Ciénaga por intermedio del Infotep gracias a la renovación del convenio que desde hace cuatro años firmaron ambas instituciones. El convenio y la voluntad del doctor Pablo Vera han permitido que haya una transferencia efectiva de capacidades institucionales. Es decir, se fortalece esta relación entre Infotep y Universidad Magdalena. Creo que ha dejado buenos frutos. Ya muchos estudiantes ya hoy son graduados del nivel profesional. La alianza que continúa generando oportunidades de acceso a la educación superior para miles de jóvenes del departamento ahora permitirá la ampliación de cobertura en las sedes del Infotep en otros municipios y además con los posgrados que oferta la Alma Mater. De llegar también a la Infotep a Aracataca para también llevar nuestros programas. Esta alianza lo que lleva es fortalecer las dos instituciones porque se comparte docencia, investigación y extensión. Entonces buena noticia principalmente para toda la comunidad general. En el entendido de que hay un sector de la población que ve en esa oferta una posibilidad de adquirir competencias para insertarse laboralmente. Más de 800 personas han resultado beneficiadas con este convenio con el que la Universidad del Magdalena a través del CREO ratifica su compromiso de expansión por el territorio llegando a los lugares más rezagados para transformar vidas a través de una educación con alta calidad.